¿Astaxantina, el antioxidante más poderoso? La astaxantina tiene larga data, pero recientemente ha comenzado a ser reconocido como el superantioxidante natural. conoce sus efectos más destacados aquí. este pigmento de color rojizo es producido por microalgas a hematococcus pluvialis ingerido por diferentes formas de vida marina, incluyendo el salmón, el krill, la langosta, el camarón y otros organismos de color rojo. a menudo llamado el rey de los carotenoides, la astaxantina es de 10 a 100 veces más potente que otros carotenoides como betacaroteno y licopeno. además, a diferencia de otros antioxidantes, la astaxantina no se convierte en prooxidante en el cuerpo. esto lo convierte en uno de los antioxidantes más potentes y poderosamente eficaces que uno puede ingerir. la siguiente lista representa solo algunos ejemplos de como la astaxantina afecta positivamente al cuerpo y beneficia la salud. antiinflamatorio natural, la astaxantina tiene propiedades antiinflamatorias naturales, pero a diferencia de los analgésicos recetados, no tiene riesgo de adicción, acidez o úlceras gastrointestinales. específicamente, las formas naturales de la astaxantina bloquean las enzimas COX-2 inflamatorias, al tiempo que suprimen los niveles séricos de óxido nítrico, interleuquina 1b, prostaglandina E2, proteína C reactiva, CRP, y TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. la astaxantina y la salud de la piel, una de las razones por las que las huevas de salmones de color rojo tienen que ver con los altos niveles de astaxantina que contiene. la astaxantina tiene poderosas propiedades de bloqueo de los rayos UV que ayudan a proteger los huevos de los peces de los daños relacionados con el sol. tomar astaxantina también puede proporcionar a los seres humanos beneficios similares para la salud. como beneficio adicional, también ha demostrado reducir las arrugas y mejorar los niveles de humedad de la piel. la astaxantina contra la fatiga física, el salmón rojo tiene algunos de los niveles más altos de astaxantina que se encuentran en la naturaleza, con la excepción de la forma más pura del pigmento. de hecho, esta es la razón detrás de la vibrante carne roja de los peces. la astaxantina también se considera la principal razón por la que los salmones tienen la energía que se necesita para hacer sus arduos viajes río arriba cada año. las formas naturales de este antioxidante también proporcionan a los seres humanos mayor fuerza, resistencia física, al tiempo que ofrece una mayor recuperación del ejercicio. beneficios adicionales de la astaxantina, una de las maneras más fáciles de aprovechar los notables beneficios para la salud de la astaxantina es tomar a través de suplementos en cápsulas. no solo este super antioxidante beneficia a las articulaciones y los tendones, los ojos, la piel y los niveles de energía, sino también, apoya la función inmune, apoya la salud cardiovascular, protege las células y el sistema nervioso de daños oxidativos, apoya la salud del cerebro, con un suministro constante de apoyo a la investigación, la astaxantina está creando un espacio para sí mismo en la nutrición deportiva y el cuidado de la piel, entre otros mercados de salud humana.